Tiene que ver con esta impronta de trabajar todos juntos. Nosotros estuvimos hace poco, también en Bariloche, desde el ente de desarrollo, desde todo el Valle Medio, trabajando para llevar nuestros productos a Bariloche. Bueno, en este caso, la ciudad de Bariloche viniendo a invitarnos y a contarnos todo lo que tiene para ofrecer. Creo que es una muy buena iniciativa y que también se ha visto reforzada en esta época de pandemia, donde los rionegrinos también aprendimos a valorarnos más y a cuidarnos entre nosotros. Así que yo agradecerte, Gustavo, la presencia acá. Lo bien que nos has recibido todas las veces que nos has invitado a todos los eventos que hemos podido estar en Bariloche. Así que, bueno, también agradecerle a todos los medios por estarnos acompañando y a través de ustedes poder llevar esta invitación de Bariloche para que todos los rionegrinos lo puedan disfrutar. Surgió este programa que le llamamos Bariloche para Rionegrinos, que se va a desarrollar entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre, que promueve descuentos. Nosotros decimos 120 descuentos porque cumplimos 120 años, pero la verdad que es bastante simbólico porque hay más que eso. Descuentos hasta 25% en los hoteles, en las agencias de viaje, en el alquiler de autos, en lo gastronómico. Para todos que acrediten ser rionegrinos. La forma de acceder es fácil, hay una tarjeta que es más marquetinera, pero en realidad lo que hay es, si no, que uno se puede meter a la página bariloche.gov.ar barra bariloche para rionegrinos y ahí se puede anotar y accede a la tarjeta de descuentos. La verdad que con esa tarjeta van a poder disfrutar mucho mejor una ciudad que está muy preparada para el turismo, que es lo que sabemos hacer, que ha crecido mucho en este último tiempo, que ha evolucionado, digamos, todo el turismo, todos los productos turísticos, que tenemos la suerte, que también lo queremos compartir acá, que el Gobierno Nacional nos ha elegido para ser los candidatos para la exposición internacional 2027, que es una exposición que nunca se hizo en Latinoamérica, que dura tres meses, que promueve que llevemos cuatro millones de turistas. Bueno, ya estamos compitiendo con cuatro ciudades del mundo para que Bariloche y Río Negro sean seres de esa exposición, donde no solo vamos a mostrar a Bariloche, sino vamos a mostrar fundamentalmente a todo Río Negro, y estamos muy contentos de que haya sucedido, porque es un poco un premio a decirnos, bueno, Bariloche está haciendo bien las cosas en turismo, está haciendo bien las cosas y se puede proyectar, y Río Negro también está haciendo, digamos, por el programa que hemos puesto en la exposición, que es toda la ecología, las energías sustentables, estamos haciendo bien las cosas en ese sentido. Así que queríamos traer este programa que muestra que algo que nos propusimos allá en el 2015, cuando yo inicié la gestión, es que Bariloche es parte de Río Negro, porque a veces los barilochenses se olvidaron que era parte de Río Negro, miraban para otro lado, y desde que nosotros tratamos la gestión insistimos mucho en que nosotros somos rionegrinos, y ese es nuestro orgullo, que somos parte de una provincia y que a ella nos debemos, y por eso recibí muy bien cuando le propusimos a los comercios de Bariloche, y a la hotelería, a la gastronomía, a los agentes de viaje, sumarse a un programa íntegro hecho para Río Negro, y nos dijeron sí, porque eso somos. Así que eso es lo que venimos a invitar, yo les agradezco, nos hicimos este viaje primero por el placer de poder estar acá, y segundo porque nos parece tan importante que digamos esto, que Bariloche se siente profundamente rionegrino y quiere dar un premio a todos los rionegrinos que vayan a su ciudad, que nos parecía importante poder recorrer la provincia y poder decirlo. Así que muchas gracias y espero que esto sirva de invitación para todos los habitantes de esta zona, para que los podamos esperar entre septiembre y diciembre disfrutando, bueno, lo que tiene Bariloche, que muchas veces es mérito de la naturaleza, pero que es de todos los rionegrinos y de todos los argentinos.